No te lo has comido, yo tengo ahí unos bombones El día de hoy en la casa de los famosos Cristina prefiere guardar su comida para tener dos días sábado y domingo de la fiesta Bueno, como puedes ver esta vez sí le puso directamente lo que fue un plástico para que evidentemente se reconociera y la llevo al refri para que no se echara a perder exactamente en el tercer slot del refri y bueno, pues llega Clovis y le pregunta ¿Qué haces? y ella guardando mi comida y Clovis le dice vamos a bailar pero ella menciona que todavía le falta su postre así que Clovis le dice bueno vamos a jugar un juego tengo unos bombones y podemos morderlos tú de un lado y yo de otro con lo cual llega también con Maripilli también Clovis y le dice jugamos un juego Maripilli mira con este bombón yo me acerco lo voy mordiendo y tú del otro lado evidentemente para llegar a un beso y Romy le pregunta ¿Tienes otro? y menciona sí así que Clovis le da otro bombón a Romy pero aún así intentará hacer esto con Cristina bueno, evidentemente ella se está preocupando por su semana ya que si te dices cuenta durante la madrugada estuvo llorando porque no tenía comida e incluso ayer se quedó dormida en el patio porque tenía hambre y ya no sabía qué hacer de la desesperación bueno, también se dio cuenta que los bombos de agua tampoco tenían nada por lo cual sabe perfectamente que tiene que reaccionar hasta el día domingo que llegan sus costas y bueno, veremos lo que sucede recuerda suscribirte al canal por estar al tanto y cualquier novedad estará en el canal ¡Gracias! ¡Gracias!